Esta es la radio que durante años te prometieron. Y nadie te dio. New 2018. Estás en El Sentido del Humor. Nadie me saca que es un maquillaje. Luis Limín y Héctor Romero. Buenas tardes, estamos ya de vuelta en el nuevo capítulo de El Sentido del Humor. Hablaba, hablaba, hablaba hace tiempo. Sí, hoy qué rico, qué rico estar de vuelta. ¿Cómo están Héctor Romero? Bien, todo muy bien. Luis Limín. Un fuerte aplauso para El Sentido del Humor que comienza un nuevo capítulo más. Formación histórica, no. No, ni siquiera. La formación, no más. Es una formación. La formación que correspondía. Que ha durado más, no más. La formación buena. Oye, muchas gracias a Mario Botonetas y Cintia Gallardo. Un aplauso para ellos. Muy bien. Muy bien, la gente se encariñó tanto con ellos que no sabemos cómo va a funcionar esto con Teo. Sí, ahora tengo que hacer el trabajo de dos personas. Este es el piloto dos que vayan a hacer. Oye, ¿cómo han estado? Bien. ¿Hablamos de la de nuevo? No, eso ya lo hablamos. Ya lo hablamos. ¿Tú te lo hablabas de la Navidad? También lo hablamos. Hablamos de todo eso. Las vacaciones. No, parece que no. Pero no. No, si temas van a salir, yo creo. Sí, pues. Mira, llegando y poniendo temas. Oye, sube que fuiste al baño a la casa de la Diana Oloco. Ah. Ay, partir con eso, entero. No, que ayer fuimos a la casa, nos invitó Diana a su casa. O sea, como para final de temporada, qué sé yo. Y me dieron ganas de ir al baño. Qué raro. Claro, y fui al baño. Y me dio pudor. Porque dije, imagínate, le tapo el baño a la Oloco, ¿cachai? Que es un baño que me imagino que debe estar acostumbrado a otro tipo de... ¿No tenía unos actividades al lado del baño? Por eso, yo dije, este baño aguanta, pero... Este baño, baño. Pero yo también soy bravo, ¿cachai? Entonces dije, no, no, no. Y no hice nada. Yo una vez fui al baño del McDonald's. ¿Ya? Y te juro... No voy a comparar McDonald's con Boloco, pudo. No sé. Ambos han hecho mucho daño. No, pero entré a uno de estos baños. Y entré como haciéndome el tonto porque querían ir al baño. No, pues no ir al McDonald's. Claro. Y entró a un baño. Y te juro que había un surullo tan grande. ¿Ya? Pero tan grande. Hace un big surullo. Era un brazo. Un brazo que daba como un círculo. Como un brazo hecho espiral. Sí, sí, sí. Que la mitad del brazo estaba en el agua y la otra mitad estaba fuera del agua. Un iceberg. Un iceberg. Y por ende también tenía dos tonalidades porque había una que se estaba resecando ya. Y otra que estaba mantenida. Sí, una que estaba ahí humedad. Humectada. Claro. Y sabí que no supe qué hacer. Solo cerré el baño y me fui lentamente. Ante eso no hay nada que hacer. Es que no hay poto que aguante. De verdad. Era un brazo de grosor y de... O sea, te preocupaba que te rozara. No. No, eso no se podía ir de ninguna. No, pero me preocupaba la persona que... La persona que hizo eso. Que hizo eso. Porque de verdad era como un brazo de reina. Fue un brazo de reina flaco. Tienes que tomarse un popper para cagar. No, terrible. ¿Y tú, Héctor? ¿Tenías buena historia de caca? Así como para distender el ambiente, para que tengas confianza. Sí. ¿Por qué estaba hablando de este tipo? Una vez hice caca en un baño de un bus. Ya. Y fue vergonzoso porque... La weá es para purosapistir el baño de un bus. Y ojalá no también. Ojalá no también. Pero yo no pude aguantar. Fui y lo hice. Y la weá es que después no se iba lo que yo dije. Porque no estaba hecho para eso. No estaba hecho para eso. Entonces yo sacando agüita de la mano. Que corren también un hilito. Eso. Entonces obviamente dejé todo el suelo mojado. Me empezaría a tirarla como con fuerza. Tú vas a hacer fuerza con las manos. Exacto. Bueno, y me hace exactamente lo mismo. Pero déjate a terminar yo. Dale, dale, dale. Continúa, continúa. Es que si es lo mismo podemos juntarla. Me fui y me volví a sentar. Parece que íbamos en el mismo viaje. Y se me acercó el auxiliar. Oh. Y me dijo... Dijo, ¿qué pasa con la cacuca? No, no. Pero me dijo, oiga. Y yo, con tu papá, me voy a decir. Te cagaste, te cagaste. Claro. Y me dijo, el baño no es ducha. Y dijo... Ah, tú tienes que estar todo mojado. Sí, sí. Pero yo creo que igual que esto. Porque el olor... Me va a ir a la ducha. Deja bañarte con caca. Me pasó exactamente lo mismo. Casi exactamente. O sea, fue todo igual. Fui al baño. Hasta de que yo no... El baño claramente no estaba apto para eso. Entonces yo lo que hice, voy a hacer ahí. Después lo voy a tomar en una bolsita y lo voy a tirar por la ventana. Ah, ya. Y yo hice eso. Hasta el paso final. Hasta cuando caché que no tenía ventana. Oh. Y me quedé con el mojón en la bolsa. Oh, 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 oh. Y no había papelero. No había nada. Había un papelero ahí, pero muy tú y una bolsa con caca. Oh, weón. ¿Y qué hiciste en la bolsa? No, la dejé ahí, pues, weón. Oh. No, la dejé en el pseudo basurero que había ahí. Ah, ya. Con un pedazo de calcetín mío también porque tuve que sacrificar. No había papel. Eso es lo que hablamos de las condiciones óptimas. Y estuve mucho rato en el baño ahí planeando qué hacer y todo. Claro. Entonces empezó a salir olor. Y me fui a sentar a hacerme el weón y yo estaba al final del bus. Y se empezó a pasar. Oh, la bolsa no aguantó. Y claro, después se me acercó también por el auxiliar y me dijo, Oiga, ¿usted fue el que fue al baño? Y le dije, sí. Y me dijo así. Porque mire, ya un caballero hace un rato se duchó. Me dijo, ¿vió la cagadita? Y le dije, sí. De hecho, la tomé en la mano. Yo solo la vi, la manipulé. Claro. Y me dijo, ¿por qué no nos dijo que parara, mi mamá? Hubiésemos estacionado en el bus. ¿Usted vio la cagadita? Claro, pero ¿cómo voy a pedirle? ¿Me da un minuto de confianza? Puta que soy cochino. Mi polo le indignaba. Le decía, ¿pero cómo se te ocurre a él? ¿Cómo se te ocurre increpar acá al pasajero? Y yo le decía, amigo, si yo me quedaba acá sentado, le iba a cagar en la butaca. No iba a ir a decirle al chofero, oiga, ¿me puede estacionar acá en Chillán para pegar una cagada? No, pú. Y le dije, y aparte, si ustedes tienen un baño, tienen que tener ventana, pú, amigo. Yo todos los buses que yo he subido, todos los baños tienen ventana. Y esta güey no tenía ventana y yo no sabía, pú. ¿Qué iba a ser la auxiliada? ¿Hacerte la ventana? No, nada, pú. La cagada ya estaba hecha, amigo. Sí. Pero no era problema ni de él ni mío. ¿Qué iba a ser yo? Eso es lo que yo quería que entendiera. ¿Y cómo se resolvió el conflicto? Me hice el güeyón, me hice el dormido. Y cuando llegamos a Santiago, fue el primer güeyón en bajarse. Todos los güeyones pegándote con la mochila. El güeyón, es que fue de noche, entonces mucha gente no cachó. Yo estaba literalmente en el último asiento, entonces la gente nunca me vio la cara. Pero el güeyón después, en un momento, empezó a pasar como... No tenían glade, no tenían nada, entonces el güeyón casi como que pasaba lustra mueble. Por el pasillo, como para que haya otro olor. Claro. Cuando llegó al lado tú y ahí... La mezcla entre lustra mueble y caja es una güeyón que no... No, fue terrible. La güeyón más humillante que me pasó. De una vez estaba... Oye, antes que sigamos con el programa, recuerden que pueden compartir con nosotros a través de Twitter con el hashtag ElSentidoDelHumor y también pueden mandar sus audios de WhatsApp al más 569-5862-4039 y vamos a estar escuchándolo durante el programa. Dicha libre de poppers. Poppers, venta de poppers. Mira, justo ahí. Así que eso fue. Compartan con nosotros. Yo una vez iba a Perú en el bus con mi ex Polola y ella le iban a ir al baño. Ya. Y... Y no había baño en el bus. El nivel de precariedad era mayor. Había Wi-Fi, sí, pero baño no. No sé qué andan las prioridades en Perú, pero había un buen Wi-Fi, cero baño. Hashtag donde cago. Entonces le preguntamos a lo auxiliar. Oye, disculpe, ¿sabes que queríamos hacer una cacuca? Y dice... Dice, mire, espera un poquito que más allá podamos parar porque hay un lugar para hacer las necesidades. Sí. Pe. Y vamos... Y de repente se empieza a levantar otra señora, señora con esta ropa autóctona de la zona. Esos vestidos grandes, harta falda, el sombrerito, la guagua, todo. Sí. Se para una, se para otra, se para otra, se para otra, se para otra. Y entonces empiezan como a amontonar en la puerta de salida del bus. Y de repente el bus para y le dicen a mi polola, ya, aquí, aquí ya estamos en los baños. Mi polola se baja dos de la mañana. Se baja y era un peladero. ¡Oh! Y las señoras todas se bajan, se sientan. Se levantan la pollera. Y su caca. Y cagaron así o no, oye. Uy, pero nadie se lo cuestionó. No, por nada. Ni polola nomás. Y me imagino que tuvo que hacerlo igual, ¿no? Sí, no, y ella pidiendo confort y todo. ¿Confort? ¿Confort? A ver. Más allá, más allá hay confort. ¿Estás jugando con la ironía, señora? Uy, la señora no. Se bajaba su Shakira y listo, va al bus de nuevo y sigamos adelante. Es que así está bien. Así le desgracia el peruano. Así le desgracia el peruano. No, yo tengo más historias de baño, pero me acuerdo de esa que fue traumática. La de Chillán. ¿Tenemos más historias de caca? Una historia de mierda que tuve yo fue que fui a ir a estudio. Teníamos que ir en bus hasta Brasil. Y no alcanzamos a llegar a Argentina. Argentina y alguien está por baño. Después nos hicimos amigos de los choferes y nos contaron que fue una mina, güey. Puta, qué manera de reírme, güey. Qué lata así. ¿Sabés qué? A propósito de Gira Estudio, a mí no me pasó. Pero a varias compañeras justamente les pasó que no podían hacer caca. Ah, a mí me pasó. Que se trancaban. A mí me pasa acá, es que viajo. A mí me pasó. Y ahora venía de vuelta. Venía de vuelta a Santiago. El culo ahí me... No, y me dije... Porque fue así. Ni siquiera pude como... Ah, ya voy a aguantar hasta Santiago. Nada. Con la bolsa tratando de agarrar lo que se podía, nomás. Y ni siquiera era una bolsa, amigo. Era... ¿Tú cachais lo envase de las toallitas elite? Esa con la que no se... ¿Y te escupo ahí? En una toallita... Tú tuve que hacerlo cupirpo, güey. Pero cagaste con la toallita en el... La traté de chuntar y no pude. Entonces tuve que empezar a recolectarlo. Amigo, así fue a esquina eso. Yo no suelo hablar de guay escatológica. Estoy tratando de hacerlo lo más... No, pero tenemos otra persona que quiere compartir su historia. Aquí ya... Ya puse el sentido del humor en la tele grande. Mira. Así que... Por si don Comedia se manda una rascada como la de la otra vez, ¿por qué no? Saludos, cabros. Me gusta hablar de cosas escatológicas, pero el primer capítulo rascándose la otra vez. Pero estaba haciendo un sketch. Estaba haciendo esto mismo. Porque por la hora hice así, iban a sacar este meme, o sea, este gif, y va a quedar como que no me estoy rascando. O sea, ¿por qué lo hice? No, y me pasó eso de... Una vez fui a un congreso con mis compañeros a Ecuador. Y nos fuimos, no sé, el viernes, y era jueves, y yo todavía nada que nada. Y había otra compañera que estaba igual. Era terrible porque estás hinchado, no te dan ganas de hacer nada. No, pues como que... Y yo te como igual. No, se sabe. Yo me siento mal, pero te como igual. Entonces, puta, sigas juntando, 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 y una hinchazón. Eso es lo otro, po. Como yo me había pegado un viaje como, no sé, una semana y nada, porque de verdad es como que el culo se me tranca en otras ciudades. Cuando venía de vuelta a Santiago, esa caca estaba ahí desde el 7 días. Entonces, es más de día donde todavía. Sí, pero como agua estancada. Es claro. Yo tengo una tortuga. Es como esa caca negra. Y cuando no le cambio el agua, en una semana, se pone verde y empieza a botar un olor rascaroso. Ya, eso... Eso era tu po. Imagínate en un turboso. Claro. Yo creo que lo bueno que se ha preferido es que el agua se volcara. Claro. No puedo vivir así. No, en la occión era diciendo, caballero, la última vez que pasó esto tuvimos que volcar el buceo. Tuvimos que hacerlo pasar por un accidente. Era para estapar la hueá. Tuvimos, movimos tanto el baño que murieron 32 personas. No, aquí. Y todos esos juntos olían mejor que la pancilla. De verdad. Esa gente estuvo muerta una semana en el desierto. Hueván, fue horrible, horrible, horrible. No, y más encima yo venía desde Los Ángeles. Mira qué bonito. Concepción. Que el calor también. Y esta caga era medio en Chillán. O sea, a los 40 minutos de un viaje hasta Santiago. Entonces, no es que me dio en talca, en ranca. No, me dio al principio. Claro. Entonces, la vergüenza duró mucho. Claro. No, y como que uno trata de evitar lo inevitable. Como que se entiende el... Sí, pues. Yo, no, no. Bueno, yo soy mandado a hacer pasagüe, porque me carga ir al baño mientras estoy viendo películas. Entonces, estoy acostumbrado a controlar mi desinteres. Claro. Pero ese día no pude. De verdad que no pude. Ya sé. Lo intenté y no pude. No, 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 no. Sino que... No es el tema. No, que tengo la costumbre de... Si me van a ganar ir al baño, puta, me aguanto y voy después. Puedo mostrar galgo. Claro, claro. Pero en ese minuto no pude. Lo intenté. Intenté, puta, correrme. Nada, nada. Y no pude. Tuve que ir al baño, correr. No, es que... Además, como que uno se psicosea con la... Como que... Ah, no, no, sí. Voy a poder, voy a... No, no puedo. No, no puedo. Pero llega un momento donde hay mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor y realmente... Y vuelve. Con esa persona que empieza a golpear para entrar a disco. Ahora sí. Gil, es culiao. Iba a tomar once con mi vieja. Puse el programa. Puse a hablar de caca. La weá terminó en pelea aquí, weón. Porque puta, saca esas weá asquerosas. Puta, feo culiao de esa a la chucha. No, qué weón. Y lo peor de todo es que esto no está en pauta. No, no está en pauta. No, no está en pauta. No está en pauta de la diana, no. Sí, porque... Es que hay una de las de la diana y empiezo a salir con la caca al tiro. Culpa de los bolocos. Christopher Sánchez dice, tenía once años y antes de entrar al colegio había comprado una leche con chocolate que quizás estaba vencida. En la sala de clase tenía tantas ganas de hacer caca que salí al baño cinco veces. Después no se podía entrar a ese baño en toda la tarde. No era tan buena la historia, solo era larga. Era larga. No, pero es que básicamente le dieron ganas de cagar al baño. Sí. No es colegio. Hay gente que no cagaban al baño. A mi hermano le pasaba que él le daba dolor de guata en las mañanas en el colegio. Ajá. Entonces no podía comer nada, no podía tomar desayuno porque le van a ganar al baño. Claro. Y parece que se hizo caca un par de veces. Ojo. Y no tenía amigos. En resumen, en resumen, no tenía amigos. Sí, pues era el cagón. ¿Te acordás a American Pie? ¿Sí? Ah, sí, pues. El huevo que le daban laxante. A mí me huevían así porque una vez yo me pegué una cagada en el baño así, brutal. Y entonces después me decían American Pie. No era porque te curías la torta. No, 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 porque me metí el pico en una torta, sino porque... A ver, eso fue la media. Creo que los peores cagones que he tenido fue después de un carrete en una ciudad que no conocía, que están a mitad de la cartera, y me devolví a pata. Está haciendo cagón. Y me agarraron las ganas de cagar. Por el lado de la cartera había justo como un auto chocado. Y me agarré de ahí, de una ventana, y con el poto al aire me puse a cagar. Y en algún momento se entraba un rato por el poto. Estábamos en dictadura. Oye, el problema es que no se está enganchando esto, entiéndanlo. Ya, ya, ya. Cortemos el mojón aquí. Cristóbal Soto dice. Ya, yo quería contar la última historia. Ah, ya. Cristóbal Soto dice, pero ¿por qué vuelve el coronel y se vuelve a hablar de caca? Mira, mira. Me suele pasar. Coincidencia, yo no lo creo. En el colegio me acerqué a un hueón y tenía caca en el zapato. ¿Ya? Y le dije, hueón, pizaste caca. Y me dijo, no, es que tengo problemas estomacales. ¡Oh! ¿La caca le llegó al zapato? Le llegó al zapato. Entonces, después fuimos al baño y hueón había mierda hasta el techo. ¡Oh! Era como que le había explotado el poto. Explotado, claro. Hueón, terrible. Pero qué terrible. ¡Ay, qué espanto! Esa persona. ¿Y qué hiciste? ¿La abrazaste algo? No, no. Estaba muy bien. Tenía un amigo que era bueno para el peo, para tirarse peo en la sala. Ya, pero ya te voy a dejar. Es que para terminar con esto. Tenía un compañero que era bueno para tirarse peo en la sala. ¿Cómo usaste? Le pusimos el peo, el poto de pesquera. ¿Poto de qué? De pesquera. ¿Por qué? Porque las pesqueras son idiomas. En San Antonio. Es humor de San Antonio. Sí. Bueno, igual de gracia de que no te conocimos en esa época y te conocimos ahora. Que ya el amor evolucionó. El humor evolucionó. El humor es más fuerte. Ya, cortémosle con la... Sí, sacaba la caca, sacaba la mierda. Tenemos titulares. Tenemos titulares. Oye, sí. Esta semana instalamos un nuevo... Forma de hacer los titulares. Hay un documento que pueden verlo en la descripción del grupo Los Amigos del Amor es más fuerte. De verdad que... Me gustaba más gente que escucha El Sentido del Humor. Sí. Era mucho más... Que eso ya había puesto yo, po. Pero lo cambiamos. Pero lo cambiamos. Amigos de... Los Amigos del Sentido del Humor. Partimos los sentidores. Porque amigos no son. Amigos no son. Ah, y eso también quería hablar al tiro. Dos cositas. Uno. Todas las razones de lo que dijiste la semana pasada. Estas guajas de... No, si las guajas son pesadas. Así que no hay que ver... Y dos. Los que manden audio pajero, así como quedándose dormidos, los cortamos. No, nada que andar escuchando hueones pajero. Andá, no quedaste claro ahí. ¿Sabéis por qué? Porque la otra vez yo pregunté... Para Año Nuevo. Yo pregunté cuál... La gente que se confesara por Instagram. Las confesiones de Año Nuevo y todo. Cinco hueones mensajes que se querían suicidar. Sí. Así que... La idea de nosotros es alegrarlo. Pero pongan poco de su parte también. Porque ya. Uno hace el programa para que se rían. Para que la pasen bien. Para que se sienten acompañados. Pero si vos estás echado en tu cama. Sin hacer nada. Corriéndote la paja probablemente. No, ni siquiera. Porque esa guaja ya hay esfuerzo. Rascándose las bolas. Rascándose las bolas como un guón flojo. Si vas a estar acostado... Tenís las bolas, tenés el pene al lado. Mastúrbate. Pero esa guaja rascándose los cocos. Así que... Desde ahora en adelante. Pongamos un poco su parte. Escuchen el programa sentadito. Comiendo algo. Haciendo las tareas. No sé. Si están de vacaciones, practicando para el marzo. El otro amigo puso la guaja para tomar once. O sea, una guaja mucho. Esta guaja como él venga conmigo, mamá. Nos pusimos a hablar de caca. Entonces también pongamos nuestra parte. Ya, yo prometo que ponemos de nuestra parte. Pero usted también. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Ya, ya. Trato. Vamos con un audio también. Vamos con un audio de un minuto y medio. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Titulares. Titulares. Recuerden que pueden mandar sus titulares. Como por ejemplo este titular que nos llegó. Chileno afirma que la tierra es plana. Esta es una puerta de Ale Navarro. Ale Navarro. Muchas gracias por tu aporte. Manuel Ortiz, sumándose a la tierra, a los tierra planistas, afirma que la tierra es plana. ¿Cara es aguanista también? Están ahí. La tierra plana. Sí. Según él, la mayor prueba de que la tierra es plana son los aviones. Porque si la tierra fuera redonda, bastaría, y rotara en el fondo, bastaría con que un helicóptero se quedara quieto. Para que la tierra girara. Girara como por debajo de él. Matehuega, 38 años tiene Miguel Ortiz. Y salís con esos argumentos tarados. Pero que el guay nunca ha hecho el ejercicio de estar en una micro y saltar. No que hay al final de la micro, que hay ahí mismo. Pues esa guay se llama ley de inercia, conche tu madre. Le enseñan en el colegio. Usted cree que la tierra es plana y está quieta y está ahí. Exacto. Y los astros en el fondo rotan alrededor de la tierra. No. Puta, nos demoramos cuántos años en descubrir eso. Que caché que en Egipto ya había gente que, sin ninguna tecnología, poniendo una cuestión y calculando las horas del tiempo y todo. Y se daban cuenta de que la tierra giraba. Y llega... Y su mapa es un mapa normal. Que le puso una huicha roca alrededor. Ese es su argumento. La tierra es plana porque en esta hoja es plana. Si fuera redonda no cabría en una hoja. Yo pongo esta hoja acá y le paro encima. Esta es la tierra. Tiene sentido igual. Igual a mí me dio risa. Porque yo, ¿sabes qué? En un principio me costó mucho creerme en esta hueá. Sí, yo pensé que era como alguien límite. Yo pensé que era un trolleo hacia la comunidad científica. Era como esas hueás de cuando ahí tienen ateos y sacan con una tontera. Yo pensé que era eso. Era como... Esto bueno, decían, ya, cagamos picar a los científicos y propongamos esta estupidez. Y tratemos de que casi se compruebe. Claro, pero pareciera que no. Pareciera que el hueón realmente cree que la tierra es plana. Y yo digo, puta, si la tierra es plana, hueá de ella. Es que ella la bolera es mala. ¿Ah? La bolera, el hueón es mala. ¿Qué hueá tiene? Spitfire. No, cacho. Es un skater de 15 años, tiene 38. Bueno, pero el argumento ese de la... Claro, y también salía otro de que si tú viajás, ponte tú de aquí a Buenos Aires, te demoráis, no sé, una hora en año. Ya. Pero si tú viajás de Buenos Aires para acá, como la tierra va hacia allá... Deberías demorarte menos. Deberías demorarte menos porque como que la tierra te va pillando. Como que te echas a dinahuita. ¡Ay, hueón de mierda! Hoy voy a contrarotaciones, así que cierren los vidrios que vamos a contrarotaciones. Aparte yo no entiendo, porque si tú mirás los astros en el cielo, la luna, qué sé yo, los planetas que se pueden ver, son todos redondos, porque este va a ser un distinto. Pero mira, todo esto se va a comprobar cuando el indio pícaro de Mario Motonetas... Llegue al espacio. Llegue al espacio. Ahí va a poder ver la curvatura. Mira, si se aleje un poquito la tierra y al tiro se vea... Pero ¿sabes qué? Eso quizás me llamó la atención, de que no hay una foto satelital de la Tierra. De toda la Tierra. Como que quizás esta guasa acababa esta discusión al tiro, si alguien... Google Maps. Google Maps. No sé, el telescopio Hubble tiene esta foto. ¿Sabes que yo tengo una tercera propuesta? Aparte hasta en los Venegas salía de la Tierra al principio, que no redondito. Lo vimos incluso en el piloto. ¿Sabes que yo tengo una tercera fuerza idearia? ¿Otra figura geométrica? Que puede que la Tierra sea plana por abajo y circular. ¿Es como un tomo? Claro, que sea un tomo. Y ahí están todos los continentes y abajo plano. Como un barquillo cortito. Como que nació un poquito de galleta y la pelota. No, no con un cono abajo. Plano abajo. Ah, plano. Como una naranja partida por la mitad puesta en la Tierra. Claro. Y eso está pintadito negro con puntos alrededor. Ya se me está cayendo la idea, pero... Era buena en un comienzo. Yo tenía en la universidad... Pero es que eso no explicarían el día y la noche tampoco. No, si no explican era buena. La universidad, hablando de conspiraciones huevanas, a mí me veía muy mal en fisiología. Y un compañero también. Y él decía, todas estas hueas son mentiras. El cuerpo humano no es así. En realidad somos un tubo nomás. ¿Habéis visto un huevo por dentro? Somos un tubo. A ver, tenía una contrateoría para todo. Él era entraña a tu vista. No, a mí me... Y aparte yo tengo un amigo... Tengo varios amigos científicos en el Facebook. De hecho, tengo un amigo, el Néstor, que el hueón es astrónomo de la Católica y el hueón es una eminencia. Hizo pico a este hueón. Hizo pico. Pero así yo me di el gusto de leer el estado del Néstor porque él hizo callampa y con pura hueá simple. Claro. Como más allá de la evidencia así, ta, como que empezó... Bueno, es cosa de mirar para arriba, darse cuenta cómo son... Los eclipses. Bueno, igual el otro día cuando tuvimos el show del sentido del humor en Santiago Mágico, el día viernes. Fue un terremotito, vaya. Fue o no? Fue un astrofísico. Fue la cintia. Un chiste que le tiré a ese día. No, fue un astrofísico que me dijo que la tierra no era plana. La cintia sí. No, 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 no. No, fue un astrofísico que me dijo que él podía venir cualquier día a, por ejemplo, hablar sobre eso porque los tierraplanistas ya tienen un nivel de argumento para la gente que uno le dice, por ejemplo, estas cosas que decimos nosotros, ellos ya manejan esos argumentos. Claro. Es como José Antonio Castro, ¿de hecho? Es como que ya tiene como... Claro. O que esté equivocado en todo lo que diga ya tiene como refutarse. Entonces él, que es un astrofísico, que hace esta cosa que hacen los astrofísicos, él tiene argumentos mayores. Obviamente era... No lo voy a hacer. Y que después de un rato los argumentos mayores se pierden. Sí, porque se quedan en la nada. Como hablando de un marxista hablando de política. Te va a hablar, claro, no sé, de la geodésica y no sé, weás como concepto de geometría diferencial, no tengo ni idea. Weás que la gente no dice, puta, pero es que eso no me explica nada. Sí. Pero hay argumentos más sencillos. Yo creo que el mejor es el de la micro. Sebasura en Twitter dice los tierraplanistas eran estudiantes en práctica en New Radio. Como no se les pudo pagar, no pudieron continuar sus estudios y se nota. Y quedaron con la huella tierraplan. Vamos con la siguiente noticia. Siguiente noticia. Oye, si nos queda tiempo al final podríamos llamar al astrofísico. ¿Podría ser? Sí. Osandón dice que quienes lo critican son homoéteros. Homoéteros. ¿Supieron esa noticia? Sí, sí la supe. Osandón está en contra del matrimonio homosexual. Claro, heterofóbico. Claro, él quería decir heterofóbico. Homofóbico, heterofóbico. Claro, pero dijo homoéteros. ¿Qué podría ser realmente un homoétero? Un homoétero y una persona que le gusta que no le gusten los hombres. O que no le gusta que le gusten los hombres. Eso sería yo creo que lo más. Claro. Una persona que no le gusta que le gusten los hombres. O el otro día un hombre me pidió mi WhatsApp. ¿Ya? Porque yo iba a un Bellas Artes. Entonces la probabilidad es de que un hombre le pide el WhatsApp a otro crecen exponencialmente. Sí, sí, sí. Me pidieron mi WhatsApp y yo se había perdido el celular así que no se lo pude dar. Pero me sentí mal. Igual se lo... No sé igual... ¿Le diste un número cualquiera? Claro. No. Es que yo le dije se había perdido el celular y me dijo pero lo anoto porque a mí igual se había perdido el mío pero no creo que vaya a perder el número. Me dijo, lo anoto igual. Le dije, ya, bueno. Y me dijo ah, pero no ando sin lápiz. Consigámonos un lápiz. Y yo, ya, bueno. Ya ya sentía que yo estaba entrando mal de la cuenta. ¿Pero por qué te estaba viendo el Nuno caché? Porque se encontró conmigo en la calle me encontró atractivo y me dijo hoy me podría dar tu WhatsApp. Y yo accedí. Y llegamos a un negocio él entró al negocio se consiguió el lápiz yo le esperé afuera me dijo toma ahí para que me anotes tu número. Y sabéis que yo cuando iba en el penúltimo número cambiaste el número. Recién me di cuenta de que ¿por qué estaba haciendo esto? No tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. No me interesaba conocer a esa persona. No quería que me hablan. Ni siquiera hablo con mi amigo de andar hablando con alguien. Ya llevaban dos años de relación. ¿Qué dices? Y ahí en el penúltimo número le cambié el 8 por el 6. Pero ahora ¿estás escuchando esto? Estás escuchando esto y te va a llamar igual. Pero sabés que después me pasó hace dos días atrás me quería cagar maricón. Conchitubare, conchitubare, conchitubare. El otro día hace dos días atrás esta historia se cerró porque yo fui a porque él me había dicho que él no vivía ahí en Bella Arte pero tenía muchos amigos que vivían ahí entonces él iba normalmente a ver a sus amigos le gustaba la vida bohemia y fui a comprar comida a un menú baratito. Qué raro. Y aparece él era el mesero no era un restaurante era un su cucho. Ya. Un sauna. Y sabés que me decepcionó tanto ¿Por qué? Porque sentí que me había engañado me había mentido porque me había contado por querer quedar bien conmigo me había contado otra porque él tenía otra vida. Él era un trabajador de ahí por eso andaba ahí no era que tenía amigos bohemios. Esa vida había sido lo que te había y sabés que sentí tan estafado no lo quise ni mirar. Lo hombre son asquerosos. No quiero nada. Lo hombre son asquerosos. Me dijo oiga ¿y usted qué va a querer? Y le dije la verdad. Y no le diste propina. Le di igual. Y un par de besitos también. Estábamos en eso. Es que no. Pero eso no nadie entendió o sea no. ¿Quién coma la hueá del número de teléfono? Sí, es que a mí me cuesta decir que no entonces como que le seguí la corriente caminábamos juntos conversábamos ¿Y el tipo tenía claras intenciones románticas? Sí, clarísimo. Y yo también de vuelta de vuelta fui un poco confuso también con mis señales. Con mis señales fui un poco confuso también. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Al final homo hétero que iba en nada es como decir blanco y negro es una paradoja. ¿Homo hétero soy yo? Lo que me pasó es algo muy homo hétero. No, pero es que en términos etimológicos homo hétero son dos palabras son dos excluyentes entre sí. Claro, claro. O es homo hétero. Porque la fobia la palabra fobia te hace hablar de rechazo o la filia de amor. Claro. Pero acá no están esas palabras. Está homo y hétero. Claro. Entonces no es ni una hueá. ¿Qué pasa también cuando la gente dice nada? ¿La misoginia? Sí. ¿Y a cuál es la la misoginia es como el odio hacia las mujeres? Claro. ¿Cuál es el odio hacia los hombres? Androginia sería. No, androfobia. Androfobia. No, no sé. Yo sé que la misántropo es como a la humanidad. Claro. ¿Viste? Ya, pues. A eso iba yo. Que pareciera que ginia es como odio. No, pues. Mis. No, no, no. Mis es odio. No, es eso. Mis o ginia. Mis o ginia. Mis o ginia. Androginia. Misandria. Misandria. Es que están los misandras, ¿no? Ah, bueno. Claro, cuando es un concepto que ustedes manejan. Uy, qué huevona sandón. Pero compliquemos un poquito el léxico. Compliquemoslo un poquito. Quedamos todos como hueones. No, pero yo... Y que es fácil burlarse el cuasito de eso. No, pero si hubiera me pegado en la cabeza yo hubiese dicho muestro. Ya, pues, ¿viste? Vamos con la siguiente noticia. Pasemos de la homofobia al racismo. Exactamente, porque H&M es acusada de racista. Es un aporte de Nicolás Cáceres. H&M publicó una fotografía de una de sus prendas infantiles en el fondo. Ya, ya. Que decía The coolest monkey in the jungle. Como el mono más cool de la jungla. No. Utilizando un niño de raza negra. Pero a lo mejor... ¿Tú crees que fue a propósito? ¿Sabes qué? Yo creo que cuál es el problema de eso. Que no es tan cool. Porque la cara de descaro que tiene el caro. Puta, si me pongo The coolest monkey yo pongo una cosa así. Pero ponte cool. Claro. ¿Qué sería cool? ¿Qué sería The coolest monkey in the jungle Kevin Hart? Ese mismo niño sale así. Uno deja de pensar si es negro o no. Uno dice Oh, este buen es cool. Es tan cool que por eso tiene esa camiseta. Pero como no es cool uno dice Ah, el negro. Sí. ¿Cómo te sé que hay el monkey? El monkey de jungle. ¿Sabes qué me pasa con estas noticias así? Por ejemplo no sé si vieron un meme de Iván Zamorano. Pero esa cuestión es como decir te crees el oye el qué que eres el targo madurano el targo madurano yo no creo que tenga que ver con que monos negros. De hecho el argumento de algunos en contra de toda la polémica que se generó es que encontrar que eso es racista es tan racista a eso iba yo como la gente me pasó con el meme de Zamorano hay un meme de Zamorano donde sale con con Almero y sus hijos y dice adivina cuál es la hija de Zamorano porque hay una niña que es igual a Zamorano y los dos niños son rubios igual a María Almero ¿cachai? entonces cuando uno lo ve es solamente porque es igual no es que sea fea la niña no porque sea narigona no porque sea morena es solo igual a Zamorano es demasiado igual a Zamorano entonces uno le agrega información extra uno cierra la gestalt como diría claro la gestalt la cierra uno claro y eso es lo desgraciado de los memes que los memes apelan al estereotipo igual el hilo a la izquierda abajo también pasa por hijo en Zamorano pero es que mira la de arriba es igual a la María Almero es igual y la de abajo es igual a Zamorano la hija de Zamorano entonces uno le agrega como la negatividad exacto pero es que tampoco hay que taparse los ojos y entender que hay cánones que se han transmitido y compartido y que a eso apelan esas weas esa wea es chistosa esa wea es chistosa Maya tú después podías hacer el análisis de que tú eres racista te reís y después lo criticas o no porque a lo mejor en realidad lo que dice Valverde que no tiene que ver con ser morena tiene que ver con que se parece mucho Zamorano y más allá tiene la misma expresión de cara ambas padres con ambas hijas claro y el otro que tampoco sabe quién es esa wea es chistosa a mí me adelanta así por la niña porque en el fondo se ha generado un escane pero le sentí mal si es que ella lo ve por el lado del racismo los comentarios que leís en twitter no son uy es igual a Zamorano entonces eso es lo que genera como el escane es como el carenana si usted tener carenana no tiene nada de malo pero cuando te lo dicen tener carenana exacto exactamente entonces eso es lo que tienen los memes porque te entregan un montón de información que uno la completa en una menor cantidad de mensaje más pequeño posible es igual oye leonardo leiva dice en twitter homo hetero igual homo es del mismo y hetero es de distinto entonces homo hetero sería algo así como del mismo de distinto es una paradoja Camilo Ismael dice Marcelo tiene razón por eso lo leí me gustó me gustó como empezaba Marcelo tiene razón me importa un pico el racismo pero no soporto la publicidad engañosa viste si es que el cadro no tenía nada de culpo pero es como la publicidad de replay no se te acordás esa cuestión como red y apareció una colorina yellow y apareció una china black y apareció una negra no me acuerdo cuál era el otro gris y apareció una persona con cinta era súper racista la hueva hablando de publicidad racista la de noble siempre la encontré muy racista uy ahora salió una nueva que es muy racista igual que es de un loco como hindú que es millonario el de t supremo que tiene no es terrible tiene la de noble la del negro incluso había un comercial en el que el negro no me acuerdo en qué contexto se transformaba en una rubia y el rubio lo asociaban a la belleza esa hueva hay una publicidad que se metía como una lavadora y salía rubio era muy racista sí terrible oye vamos con la última noticia la última noticia el primer ministro de tailandia deja una foto de él para que le responda a los periodistas muy bueno ese es el mono más cool de la fila mira ha nacido un apelativo en el estudio es bueno es bueno todos los primeros ministros que caen en un golpe de estado son buenos pero ese es muy bueno de partida ya su golpe de estado que se pegó bueno cero armas cero violencia el medio dijo voy a ser presidente yo ahora lo siento claro el otro el otro primer ministro llegó vio su silla ocupada no cagaste con el padre el que fue Melipilla claro dijo what is Melipilla mira cagaste por hueón y me decía se viste vacante se viste así como dorado con unas flores rosadas y más encima como obviamente hizo un golpe de estado los periodistas querían preguntarle y dejó fotos de él de tamaño real dijo yo sé que iba a responder sobre lo que está pasando aquí ahora no más si usted quiere hablar de política cualquier cosa pregúntale a él pero se fue oye pero esa técnica la ocupan los gendarmes mucho como los gendarmes la ocupan mucho no de poner un mono de cartón pero como tienen tan poco personal que de repente ponen mono en las torretas en el fondo ya para que aparezca para que aparezca que hay un guapo como que visten una silla que le ponen un arma y se van a dormir no no sé se van a dormir pero es un poco personal ahí está mira si alguno quiere preguntar cosas de política o conflicto pregúntale a este compadre ya pero si esta guay ya si esta guay se pasa en Chile ya se ha besado ya se ha besado el mono más cool de la ciudad I'm the coolest monkey in the jungle imagínate estaba hablando no sé de Hinspet no sé quién pueda volver y está aquí oiga qué pasó con el caso no pregunte parece piñerín a cualquier cosa le gustan a este estaríamos diciendo hoy una burla una falta de respeto pero aquí está the coolest monkey in the jungle cómo va a ser qué bueno y el bye bye que se venga no fíjese faltó me caer el micrófono y tirarlo al piso no y el cartón responde mejor y la gente se empezó a sacar fotos con el cartón y sabés que lo ha hecho bien últimamente lo ha hecho bien el cartón se pegó unas reformas bien buenas la inflación bajó sí subió el IPC bajó la inflación de hecho lo ha hecho mejor que la guatona de la gachelet no los dictadores tienen muy buen sentido del humor yo me quiero yo estoy en una campaña nadie trajo el tarro no tenía un jarrón un tarro vamos a hacer una cada vez que alguien en particular yo diga algo facho vamos a tener una luca al otro tarro una luca una luca vamos a salir para atrás cada programa vamos a partir con menos luca y toda esa plata después la vamos a ir a comprar en misotrol y la vamos a tirar por las poblaciones para que no se reproduzcan para revivir no es para revivir luca es para revivir los fachos como que pensé la cual va a tirar de las poblaciones para que se acaben vamos con una canción y volvemos con Cano Saavedra que ya está aquí con nosotros y volvemos con la colecta del fascismo esto es Queen of the State ya volvemos saludos señores aquí Francis Winchester de Antofagasta miren yo hace poco estoy escuchando el programa y comparándolo a otros programas que escucho ustedes están siendo en este momento uno de los programas de humor con un grado bien maduro de inteligencia y eso es una mezcla súper única así que felicitaciones a todos solo conozco a Luis Edelmin y es bastante raro él en su forma de ser yo creo que ya hay que dejar de tomar pala chacota y reírse de todos estos sacubue a los terraplanistas y todos estos hueones y hay que tratar de inaugurar un nuevo tribunal de la inquisición esta vez laico y pescar a todos sus hueones y hacerlos confesar a la fuerza mediante tortura donde que la tierra es redonda que memoria eso hemos vuelto hemos vuelto estamos y estamos justo acá los a veras estamos acá los a veras bienvenido muchas gracias no gracias a ti por haber venido puede hablar el micrófono por favor se escucha ahí si 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 como de frente ahí el lucecito azul aló aló ahí perfecto ¿cómo estás Cano? estoy estupendo aquí con todos los chiquillos muchas gracias por la invitación estoy todo aquí preparado para para conversar ese es el ánimo que necesitamos Cano muchas gracias ¿estás listo para la chacara? ¿cuánto falta? como a la una horita ya no si pero el problema es que tenemos una hora y tenemos dos temas de conversación he conversado una hora entera antes sumando el así que yo creo que lo voy a impresionar muy bien Héctor ¿qué viene ahí en la pauta? ah bueno que un auspiciador colgado sí polera filete polera filete es una un auspiciador el auspiciador es malo el auspiciador es malo mira sí que se dedican a una polera y son filetes son harto buenas son filetes esta compañía excelente precio tiene una tienda online en la que ustedes pueden encargar por facebook o instagram en el arroba polera filete y retirar los locales que tienen de entrega en providencia o en santiago centro también se hacen envíos a todo chile así que si quieren un regalo original pueden enviar sus propias ideas polera filete ¿tienes un pensamiento ahora? todavía nos están auspiciando ya no es para ser bulto polera filete arroba polera filete en instagram y en facebook pueden ver ahí las cosas que tienen y también pedir sus propias cosas y sabéis que de verdad son bacanes ¿cómo son? son filetines son filetines son filetes son filetes sin grasas muy rico y ahora si vamos con la siguiente noticia que va a dar paso a la siguiente sección al siguiente tema mira no se si sabían pero Salo Reyes esta semana recibió el honor de tener una calle con su nombre el pasaje Cañete el pasaje Cañete de Conchelí donde mismo vive Salo Reyes ahora tiene el nombre de pasaje Salo Reyes pasaje Salo Reyes que venga un pasaje pero un pasaje bueno está en vida cuando muera tendrá una avenida claro que sabes que extensión tiene el pasaje don Francisco tiene una calle pero es una cuadra ah mira pero hay más hay más casas en el pasaje es una es que yo claro que dice el pasaje Salo Reyes y lo único que yo tenía un compañero en el colegio que vivía en un pasaje con una sola casa que era la suya y el pasaje se llamaba Jacqueline Van Rieselvergue oh de verdad si sin salida y la calle la cambiaron cuando él estaba viviendo pero y por qué le pusieron Jacqueline Van Rieselvergue esto era en Concepción era intendente era intendente en esa época lo hizo bien entonces pero si podía llegar y poner tu nombre en la web no me lo puso ella pero igual mario o alguna cosa ¿cómo se gesta el que pongan el nombre no sé por mí que usted trajo la noticia de hecho yo me acuerdo de la calle de Maricruz que creo que nunca he andado ahí pero es una calle que es como Rosas que cambia de nombre por esa cuadra y es donde está el teatro Teletón pero después sigue siendo Rosas y creo que claro es un atago mira sabes que la noticia no es tan buena pero es la excusa para para retomar una sección antigua para hablar de calle calles y nombres cuando le cambiaron el nombre a la calle 11 de septiembre ¿cachai que Nariz que hicieron una cuestión súper desgraciada le cambiaron el nombre a la población 11 de septiembre por la población Cardenal Raúl Silva me voy a adelantar porque hoy día he engorado con Chetumare ¿me podéis fiar una? por cada fecha una luca oye la sección la sección en cuestiones gracias por eso antes de eso antes de eso en Arica le cambiaron es que me gustó la sección en los nombres de las calles en Arica le cambiaron el nombre a la población 11 de septiembre por la población Cardenal Raúl Silva Enrique entonces nadie porque dice anote su población y es tan largo Cardenal que todos ponen ah 11 de septiembre entonces todos querían que le cambiara la cuestión pero ahí el fascismo hizo el suyo Nueva Providencia sigo Nueva Providencia se puso Nueva Providencia o sea se llamaba Nueva Providencia antes 11 de septiembre y volvió acá pasa lo mismo pero cuál Providencia o Nueva Providencia ah 11 de septiembre más fácil ahora sí vamos con la sección gracias por su aporte gracias por su aporte una sección dedicada a la gente que no necesariamente es comediante pero pertenece al mundo del humor claro pero entregó mucho dado buenos momentos entregó mucho y como estamos hablando de Salo Reyes el homenajeado del día de hoy es Salo Reyes en un capítulo anterior de Sistema Humor cuando esto todavía no era raro que coincidencia hicimos esa sección de estos personajes que no estaban ligados a la comedia y hablamos de un ballet por ejemplo o de Pinochet de Pinochet también pero en los viejos Camino A gente que no era humorista pero entregó Art Humor Salo Reyes nos ha entregado momentos que me gustaría que pasáramos a revisar aquí tenemos una canción pensar en onda este video tiene alguna particularidad o solo la canción no solo la canción ah solo la canción como para tener la mente eh ¿quién puede decir de Salo Reyes? Salo Reyes pero es que tiene varios pasajes en la historia desde la cebolla que se comió con Tony Camo claro partiendo porque el loco era chistoso tenía desplante y todo entonces en un programa de Wadanowich ah de verdad me acordé el show ese es Salo Reyes había de Salo Reyes show entonces él presentaba a gente tiraba la talla con el público y se ve que leía súper bien sí yo me acuerdo de una vez que estaba invitado con un programa de Don Francisco ese como como Don Francisco presenta ajá y era como ya pues usted hace imitaciones súper divertidas Salito y dice ¿cree que le hago un colita? ¿cree que le hago un colita? ¿le hago un colita? y todo haga un colita ya y empiezo a bailar como un caballo no me da el espacio pero la manejo y lo divertido es que lo dieron hace poco así como a la 1 de la tarde cuando están remitiendo como lo antiguo de Sábado Gigante y salió ahí el colita no y este video que vamos a ver de Salo Reyes cabe mencionar que este video estaba como en la sección TN de culto en Youtube y esos videos muchos de esos los rescató Ricardo mira mira que dato y por el latón se sacó un dato Don Datón de a poquito deberíamos cambiar latón por datón si una vez entrevistaron a una novia volvió a Don Latón pues era el show de Salo Reyes ¿por qué está como entrevistado? no porque hay una sección dentro del programa no si el ego ahí tampoco era para dar el programa propio o ver el programa no es cierto le dijeron ¿qué artista te gusta chileno? y ella no era partona ni jaibona no sé qué era porque entre Paltón y jaibona hay diferencia pero ella dijo a mí me gusta Salo Reyes porque es auténtico y mueve las masas y mueve las masas me gustaría ya que estamos hablando de los romanticismos yo tenía que como dijo mi amigo Sergio Risenberg que entregar un mensaje siempre el show tiene que llegar como con algo no sé cómo decir la gente que está escuchando esto está muy aburrida pero estamos entonces pero nosotros lo estamos pasando bien mira como le quería quitar el micrófono si viste si te agarró el micrófono hace un tiempo descubrí un video mira agarró su propio micrófono ya que weá también un video de Salo Reyes de el programa Caricello con Carlos Caro el imitador el imitador adivina que lo tenemos tenemos el momento adivina que lo tenemos pero vamos a contextualizar un poco me gustaría que la gente tuviera paciencia porque este es un video largo no pero yo tengo el The Fragment ese fragmento es bueno a eso vienen a la radio a ver videos estaban viendo un meme recién la nueva radio pero ese se llama New Radio mira mi señora hizo una torta todo el día no 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 ponle el plazo ponle el plazo con contextualizar claro este programa Caricello consistía en seguir la historia de dos personajes ¿cierto? y que después se juntaron cada con la unidad cada con la unidad entonces la historia de Salo Reyes la historia de Carlos Caro su imitador de toda la vida que más encima con ellos en este caso lo unía a la cocaína claro y estos weones siempre habían tenido rivalidades porque como que Salo decía este otro weón vive de mirando a mí y el otro weón decía este weón no me reconoce como su sucesor etcétera ¿su su sucesor? su sucesor su sucesor de persona ¿cuál es el nuevo Luis Slimming después de ti? todavía no nace compadre todavía no nace pero reconócelo te llevó una torta y este weón se encuentra en un show en un parece que en la tuna restaurante no tengo ni idea y empiezan con el como vamos a tener un conflicto ahí empiezan a pelear un día que Carlos Caro fue con su señora Carlos Caro le encara de que habían ido con su señora a dejarle una torta a Salo Reyes supuestamente se habían puesto de acuerdo como que habían cenado y muy rico juntaron a mañana y Salo no se la quiso recibir y Salo le decía puta no claro y Salo no la recibió entonces le cobraba y la torta y la torta y estos son los argumentos de por qué Salo Reyes no le abrió la puerta el mejor momento de la televisión chilena ah no todo tiene problema pero si tú me citás mi señora hizo una torta todo el día no 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 llego al 8 día estamos en la casa hicimos una torta estamos 11 en la mesa estamos en la mesa sonreímos lo ha pasado bien con el niño conversamos feliz chao no 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 ¿qué dijiste tú? me traí la torta el lunes y hablamos de la mesa ¿de acuerdo? ya no sonía yo llegamos no no lo sonía no no lo sonía no no lo sonía bueno el lunes claro que hay algo que Salo Reyes no quiere decir claro que diabético ¿sabes que dice ha sido mucho más fácil? ¿sí? ¿por qué no partió por eso? perdí se lo hizo con cariño con cariño mira digo una cosa no pero te gustaría a ti no 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 yo te llevo una torta con cariño y respeto es que a mi casa pueden llegar muchas tortas no no sé pero con cariño ya ya no te comprendo yo te comprendo 20 carabineros 20 autos de bajo ¿él lo sabe? ¿lo qué? anda con ché yo te entiendo igual yo te entiendo igual no pues si ¡estás matando huevos! ¡estás matando huevos! ese no es mi problema ¡estás matando huevos! ¡estás matando huevos! ¡estás matando huevos! ese no es mi problema y la torta el lunes ¡no! ¡sabes que ya te mató un hueón! y la que te va a hacer el nombre son los reyes 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 entonces se acabó compadre no grabo más no va al programa no va al programa compadre sale la chucha este cabrón no entiende hueón no entiende es una persona profesional no y cuando dice pareo el programa es lo que se llama no 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 porque de verdad hay aprovechador es que están los caros ¿te entendiste? saco pelota ¿me entendió ni una hueá no entiende no entiende ¿me entendiste que no entiende entendiste que no entiende habían 10 autos de pago porque mataron a un hueón ¿pero cómo no vio los autos? lo maté un mal hueón lo maté un mal hueón y nadie pregunta oye hay un homicidio en la casa de Salomé ¿sabes que falleció un vecino? ¿estás matando? ¿estás muriendo en ese momento? no y todo es absurdo y el otro hueón mire mire soy artista nacional yo usted me chose y hoy día mismo chau 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 qué bonito que sepan esto ¿por qué? ¿ves? la gente es mala oiga es mala oye otro datito ese video está en el canal en el canal de youtube de Carlos Caro jajajaja 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 yo creo que ha sido el punto más alto de su carrera no de hecho está el programa completo y yo sugiero que lo vean es extracto donde el hueón después está en el auto y le habla a la cámara y le dice déjame a mí ser el nuevo Salo Reyes porque yo voy a cantar a las poblaciones tú ya no vayas a cantar a las poblaciones yo sí yo sí canto y después remata el video con este cuando diciendo y la torta ¿sabes qué? soy diabético no me no como porque no se acordó de eso antes de confesar a un homicidio hubiese sido mucho más fácil oye amigo ¿sabes que yo soy diabético? soy diabético y ¿sabes que me tiento? pero es que yo no quería ni ver la torta porque yo me tiento pero no tenía que y como que tanta violencia como que me iba a pensar que este hueón mató sí y estaba la señora a los 20 pacos un hueón muerto y el hueón muerto le había llevado un bloso reino es que llegan muchas tortas coño hay muchas tortas en la casa de los reyes pero esta era con cariño con respeto pero ya la torta adecuada la torta pero que buena cuando le dice ¿qué queréis que te dijera? oye Carlos no mentir que estás bajando hueón es muy divertida oye la torta no 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 pero bueno a ver no te podía abrir la puerta también Paco tú caché estás je hueón pasó algo je no lógico pero y la torta no 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 hueón sí pero yo se la hice con amor no no hueón no me estoy entendiendo no me estoy entendiendo había bueno 20 pacos 20 pacos y la tortita 20 pacos y una tortita estabas matando un hueón estabas matando un hueón eso queréis que te diga estabas matando un hueón y la torta ah está bien oye la hueá buena quizá ahora ustedes en la casa nos lo encuentran tan divertido a lo mejor no entienden bien la hueá pero entienden la hueá estabas matando un hueón vean la hueá con calma está bueno porque ustedes estaban hablando bien fuerte oye tío oye otro tremendo momento de la carrera de Salos Reyes fue cuando se reencontró con su perro con su perro Rocky con Rocky color algo hermoso perro contextualizamos también yo esto lo había enviado no hueón no al hueón se le había perdido el perro le fueron a hacer una nota en chile y el perro apareció en la nota el perro nunca vino mal el perro el perro también porque nunca se perdió no no mi perrito si en medio de la entrevista terminó el verdadero drama vivido durante ocho días por Salos Reyes tras la desaparición del travieso con la voz de Álvaro Sala ¿cómo estás chiquillo? cachupín cachupín ¿cómo salió chiquillo? hoy está res feliz el proceso de recuperación de una amputación de los dedos de su pie estoy siempre con el al lado o sea no me falta mucho mucho de menos Saló aún lamentaba la pérdida cuando frente a las casas de televisión noticias dando su declaración y sin que lo hubiéramos planificado carne y hueso no y se saca el gorro mira se saca el gorro no como sucedió este milagro es que Rocky muy famoso había aparecido en varios diarios por su lamentable desaparición yo lo llamo y me hace caso está sucio la estática oye pero ustedes se preguntarán ¿por qué Salor Reyes tiene esta conducta tan errática tan emocional tan de ida y vuelta yo me acuerdo que salió salió un artículo en Clinic donde él da un secreto para dejar la cocaína ah pero no lo digas todavía porque la tenemos la tenemos la tenemos esa yo no me la sé bueno eso explica el comportamiento rático que no es probablemente un JP Inútil en Twitter dice tengo el no de Reinton no mi perrito a ver aquí esta es la de oye todo lo bajo que uno queda con cachico lo podéis recuperar viendo este video mira acá tenemos la explicación no no y en mi familia hay un tío también que es Canadá eh tenía algunos amigos que fue tuyo y lo tuyo era cocaína o era pibra yo nunca tomé marihuana ah no marihuana no nunca jamás el trago jamás ahí está mi nieto mi nieto no lo puedo jalar trago nunca la droga más blanda nunca 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 es que no ha tomado tío no me gusta no lo puedo soportar pero sí la coca pero sí la coca pero sí la coca y cuánto tiempo estuviste en ese proceso ah te extraño yo creo que cerca de más de cinco años más de cinco años como treinta le fui echando maicena la fui bajando bajando hasta que quedara la hogar la maicena es muy fuerte yo le daba cuenta de los ojos saltones le daba cuenta de los ojos saltones le daba cuenta que hablaba con teca que me enojaba porque me lo decían andaba a buscar el lobo eso no se extendió la estreita después se hace un hábito como el café como la teína pero lo dejaste lo dejé y no lo acuerdo en silencio lo dejé y así es con la maicena la fue mezclando con maicena la fue bajando la fue bajando hasta que era el final lo bueno bueno maicena y ahora viste la maicena y no la puede dejar y un amigo le dijo échale coca y le iba echando coca hasta que después ya sacaba la maicena oye que grande salito rey lo más grande un aplauso un aplauso para los que quedan salos reyes lo más grande salos reyes y esa fue la sección lo hemos querido invitar a vértigo como 100 veces siempre nos manda la chubucha y por qué no quiere no sé puta siento que le gusta el hueviche no le gusta tanto hay otro archivo clásico de salos reyes cuál no me acuerdo qué programa es pero él está en un en un programa como de de pregunta está con una familia no sé si le suena no hasta ahora no puta si lo cuento es muy fome así que sigamos el próximo tema como la familia más loca el nuevo el viejo el viejo el viejo el viejo él es equipo con una familia y la familia pierde y él le empieza a retar a toda la familia él le dice como no si yo soy el chistoso tú tenés que saberte la hueá yo vengo a distender yo vengo a distender tal cual puta ojalá que lo tuviera sí no para la próxima ojalá el otro miércoles este salos reyes cuando a una avenida le pongan salos reyes vuelvo y presentamos el viejo no pero eso muy bueno muy buena salos reyes vamos con una canción ya pero una de salos reyes o no lo más parecido a salos reyes en Estados Unidos Chris Clay want a revival down on the corner puta venía ahí con la pausta culera pisé caca cuando chico estaba jugando al grifo andaba haciendo wea y andaba patapelada y de repente dobló la esquina arrancando de alguien y mojón de perro se escurría a través de los dedos que era una wea muy rara porque era una sensación placentera y grotesca a la vez tenía ocho años y me enfrenté con esa emoción peleada de mierda bueno cabros hoy día me tuve que sacar una muela sin anestesia porque voy a quedar todo lo que era 10 y todo así que no sé la tortura no es tan mala ahí se las dejo aguanté los fachos pedazos de invitados se sacaron yo creo que lo único valorable de las últimas temporadas del club de la comedia fue el señor Carlos Saga así que un abrazo para él muchos saludos para todos y agradecer de pedir un saludo porque yo hoy día estoy de cumpleaños así que en vez de estar haciendo algo entretenido lo estoy escuchando a ustedes que todos son buenos feliz cumpleaños feliz cumpleaños ¿cómo se llama el amigo? ¿no dijo? no dijo puta pero vemos el teléfono el amigo que vemos el teléfono para que la gente lo salude feliz cumpleaños lo llaman le dicen feliz cumpleaños oye pero que buena que es su cumpleaños y él le está mandando saludos a la gente hoy un saludo para él también el 547 vamos con el último audio hola el compromiso es como cuando uno recién viene conociendo a alguien o cuando ya es tu pareja ¿qué? ¿el compromiso? ese es el otro que crítico era para el programa no era como una cocofonía es como para la hermandad oye y el compromiso es cuando ¿y qué hago yo aquí? pero contestémosle el compromiso es cuando te casas el compromiso es cuando es mutuo amor yo creo que va más allá de los papeles no cuando te casas yo te compromiso es mi pareja oye vine a divertirme con lecciones de vida ¿qué es el compromiso? nos reímos y aprendemos y la maicena una pregunta Luis Edimil nunca ha pensado en postular a la presencia como al presidente guatemalteco Jimmy Morales que salió en el 2015 que era humorista no Slimming yo no tiré la presencia no creo en la democracia vamos ¡cachín! la democracia compadre está sobrevalorada conchetumayo oye super buena adicción el amigo bien si está subiendo el pelo un poco de seseo tal vez un poco de seseo pero buena adicción la democracia está sobrevalorada Leonardo Leiva dice esa es la contraseña secreta para que a Navalón le mande los archivos secretos de New ah no sé no entendí nada ah no entendí nada Gonzalo Barriento dice ¿cómo se le olvidó cuando Salos Reyes se come una cebolla porque está hipnotizado en una estelar? yo lo hemos visto mucho nos ha visto mucho en la tele busqué el video y no lo encontré y solo encontré el video cuando él explica que era mentira no pero aparte es un video que se ha visto mucho en cambio estas joyitas del perro están ahí en el internet y no las han visto porque la gente quiere que nosotros veamos más videos no hablamos ellos no lo vi está apareciendo matinal lo que vamos a tirar como chicas deberían haber visto un video que él ya vio entonces ni siquiera bueno hoy día tenemos nuestro invitado así es Cano Savera quien es una persona que como pueden ver no le gusta mucho hablar hablar dijeron hablar que se me van a escuchar igual entonces me dijo ¿y qué iban a hablar? entonces yo propuse un tema que dije Cano sabe mucho hablemos de los sims los simpson aquí parte la exposición de Cano Savera no la verdad no sé tanto de los simpson tampoco preparé el tema en realidad no me gustan pero démosle ya estamos acá ya estamos acá ¿qué opinan de los simpson? están medio mal igual eran buenos sí eran buenos ya no es lo mismo ya no es lo mismo no no es el tema la verdad no conozco tanto de los simpson si hay algunos datos curiosos ya a ver por ejemplo en el primer episodio la compañía que hacía los simpson era la misma que después hizo Rubratz entonces son monitos en Nickelodeon y ahí trabajaba un chileno mira y el primer episodio tenía puros fondos de Álvaro Arce que es un chileno que vive en Villa Alemana ahora es un viejito que trabajó con Ana Barbera trabajó en Disney es uno de los mejores chilenos vivos que existe y no y no se le perdió el perro no mezcló drogas con nada con elementos de cocina ya pero ¿tiene calle? no tiene calle no tiene calle ya oíste ahora con otros monitos eso fue los simpson ya ¿sabes por qué los simpson son amarillos? ¿por qué? eh porque uy un duelo curiosidades curiosidades te llegó tu competencia es una hueá comercial que Matt Renning sentía que si los personajes eran amarillos la gente cuando cambiara de canal se iba a dar cuenta de inmediato de lo que estaban dando era más fácil como la serie de Bill Cordy como tener un sello ¿cuál era el sello de Bill Cordy? como la serie de Bill Cordy que eran todos negros ¿no? bueno ya era una familia negra pero te lo quitaría que ha sido un sello pero creo que era un sello claro ahora pongamos todos negros para ver si si prende la cosa cállate ya dale ¿qué más con los simpson? no pero analicemos la serie estos datos pero de aquí pero ya lleven el programa yo soy el tema pero si tú eras yo que tenía que traer el tema no sé si nosotros ya hablamos una vez tuviste una semana bueno ahí fallé ahí te caíste ahí fallé pero mi carisma hace que me perdonen me intentaré menos ¿cuál es tu capítulo favorito de los simpson? el intermedio de la cuarta temporada del episodio 21 creo que es el mejor episodio que se ha hecho en la historia de la humanidad ¿cuál es ese? descrébilo un poquito es un episodio que está entre medio de otro episodio ah ya ahí es su nombre todo sería añado así entonces claro no es cuando el abuelo escribe capítulos para Tommy y Dalí o sea cuando Lisa y Bart escriben capítulos para Tommy y Dalí claro y el viejo recibe un premio ¿y por qué te gusta tanto? porque tiene caleta de chiste y la cuarta temporada es toda buena se sabe junto con el monoriel y ahí Lisa vegetariana Lisa vegetariana que es mi capítulo favorito es que hubieron muy buenos capítulos había un par de co-escritores que después fueron los showrunners de los simpson que eran Bill Lockley y George Weinstein y esos capítulos bajo esos creo que a esos huevos lo llamaron para película a esos huevos lo llamaron para película parece ah pero no parece que no estuvieron hicieron la película de los simpson ya la temporada ya venía en baja ya no eran los mismos guionistas pero para la película dijeron esta hueá nos tiene que quedar buena y no les quedó buena entonces llamaron no pero la primera mitad de la película es buena pero eso no es buena no tenemos unos chistes la primera mitad es buena el desnudo de Bart me reyaba además que la vi cuando tenía como no sé 15 años no ¿cuántos años teníamos? cuando tiraba a la hueá y rebotaba y le pegaba o esa hueá cuando juega con Chazen con ah los planes los planes no uno dos cuatro suba pero mira muestra de cómo cambiaron los simpson cuando se fueron a sus huevos muéstrale muestra la huevo los últimos dos capítulos de esos son los déjame son el de Skinner cuando se descubre que realmente no era Simons Skinner y el de mi nombre es Lisa Simpson cuando Lisa cree que se va a volver tonta con los años son muy buenos esos capítulos y son los últimos que hicieron esos huevos pero hay una controversia con el de Skinner cero se dice que ahí fue el punto de infracción el punto de no retorno se dice que ahí cuando llegaron de Shark no sé cuánto le llaman Jump the Shark como ahí le dejó de importar los personajes como se dieron o sea podían romper una historia entera por hacer reír claro han tradicionado la confianza de todos claro y después la otra teoría es que dice que se vaciaron los personajes también o sea era una teoría se ve a simple vista o sea se infló como una característica de cada uno de los personajes entonces Homero ahora es un estúpido claro se estereotiparon mucho igual es corto porque por ejemplo yo siento que Padre de Familia es eso pero a la gente le encanta Padre de Familia pero cuando los Simpsons se comportan como Padre de Familia es como no queremos hacer esto de ustedes es que Padre de Familia era divertido y ni siquiera era todo divertido era BS en cambio los Simpsons los capítulos viejos los buenos son una weá que perduran el tiempo es que es comedia pura aquí New transmite los capítulos todavía de los Simpsons ¿no? mira como son nadie está escuchando esto exacto patricio está ahí dice y la mejor aparición de un famoso en los Simpsons la mejor aparición yo encuentro me apestoso a los famosos en los Simpsons pero me gusta porque fue y gaga no porque es que ahora ahora son como ganchos para que vean y son como menajes pero cuando tienen los Ramones cantando el cumpleaños feliz señor Burns bonito Red Hot Chili Peppers cuando hace el retorno ah me gusta me gusta Butch cuando aparece Butch papá es el mejor la canción de Tito Puente a los Simpsons cuando cuando le disparan de hecho esa cañonero ganó un Grammy cañonero esa canción o no o un Emmy terminaba con Me claro pero ganó un premio y también cuando aparecen los Smashing Pumpkins como que eran eran muy sutiles no era como que ahora aparece Lady Gaga si pues sostienen los capítulos de los invitados claro y aparte eran claro eran como aparición en Lisa Vegetariana está Paul McCartney o Conan O'Brien cuando entrevista a Bart Simpson oye muy bueno ese chiste cuando Paul McCartney le dice a Lisa ahora quieres escuchar una canción si ya pues ya pues supone cantar una mierda ya me acuerdo que lo vi también fue como como no sé pues estaban comiendo y era como oh March me encanta tus chuletas de cerdo gracias ¿sabes cuál es el secreto? la sal ¿se acuerdan de esa época que uno estaba vivo y dan no me refiero dan capítulos nuevos siempre y eran buenos como la octava temporada Ponte Tú que maravilla que recuerdo estrenar un capítulo y uno decía oh bacán ahora estrenan un capítulo y uno dice lo bueno es que después de ese viene uno antiguo yo lo recuerdo como las voces yo escucho voces con el homero y los dibujos igual son apestosos son como brillantes si le pusieron una hueá media 3D a la intro horrible lo que yo hablaba eso de que se explota como una característica del personaje era la flanderización que dice Joaquín Muñoz la flanderización de los personajes bueno Flanders igual en los primeros capítulos me acuerdo que era tenía plata más que ser católico si ¿católico? protestante protestante bueno eso evangélico evolucionó se mantuvo y después cagó a toda la hueá yo creo que el gran capítulo es cuando cuando se vuelve loco cuando se vuelve loco y lo reta todo y lo reta todo todo que lindo me voy a ver ese capítulo donde donde Homero desea que le vaya mal y rompen una patita de pollo y él quiebra su quiebra su empresa de cosas para zurdo y le empiezan a hacer cosas muy malas pero no es tan exagerado como cuando el huracán lo rota después de la casa claro la otra vez vi un meme era un meme largo que era como un meme largo que era una serie un meme se llama Stranger Things un libro el meme en la foto era como un cómics que era la secuencia completa donde este hueón les grita y los putea a todos y después termina como diciéndole a Homero usted es el peor ser humano que yo conozco pero era como el frente amplio rotando a todos los otros huevos los sims son chilenos muy bueno y es que estamos hablando de páginas de facebook el hoyito del diablo el hoyito del diablo el hoyito del diablo nosotros nos quedamos viendo en talca el hoyito del diablo chuche ¿qué pasó en talca? la promesa que hicimos se quebró rápido nos quedamos viendo el hoyito en el dos del ¿te acordás, Carlos? cuando nos quedamos ahí estoy rompiendo el compromiso Minero Minero 92 firmaste y todo Claudio Zodiac tiene los papeles sí, dormimos en la cama el Claudio Zodiac y nos quedamos con el hoyito del diablo allá hasta la tarde pero no digas nada más de ese viejo cae más sordido y comimos pancita con queso derretido tú comiste más que yo sí lo necesito más que tú sí, porque lo necesito yo dormía en el piso porque él dormía en la cama porque su espalda y su cuera entonces me hizo dormir ¿cómo te ve la espalda? muy bien ¿los Simpsons? ¿cuál fue la última temporada que dejaste de ver? ya soltaste la buena y te echaba con esta mierda hasta las 10 aguanto pero hasta las 8 veo siempre ya me quedo viendo lo de la noche yo creo que llegué como hasta las 15 así como no, no me había visto capítulo 2 no todos los capítulos pero seguí viendo cuando lo pillaba temporada 3, 14 pillado algunos capítulos buenos o sea, con cosas chistosas más que lo que pasa es que antes uno todos los encontraba bueno, ahora es como este capítulo de esta temporada muy espaciado en el tema yo creo que una de las mayores como muestras de los malos chistes que tenían los Simpsons nuevos que eran la sobre repetición de la situación que de hecho en la película igual pasa un par de veces que hacen algo y le pasa lo explican antes era bacán porque te dejaban en el aire porque se la agarraban y no más igual los Simpsons tienen yo he visto muchas veces toda la temporada haber visto unas 10 como on repeat y cada vez que veo una temporada como que me doy cuenta de chistes nuevos hay un capítulo donde van a a un parque de versiones para guagua y el abuelo dice como no déjenme que ir adentro el auto después están como viendo un show y aparece el abuelo y después cuando vuelven a la casa hay un vidrio roto en el auto digo genio igual como lo hicieron porque no anunciaron el chiste y ahora están como super on the nose los chistes si se los muestran a mí mismo me gusta ese efecto volver al futuro esas cosas que tú la podés ver 20.000 veces y oh no había visto ese detallito si que rico le ponen cariño a la hueá es que antes era como si bien era un éxito y todo se notaba que era como más delicado era un tratamiento más puta no sé en cambio ahora es como ya está como que también el público es más masivo y tienen que hacer chistes como las novelas es como el efecto que se produjo después de Padre de Familia también también tienen como los chistes a veces son buenos aunque estén como condenados lo vi ¿cuál? el crossover de Padre de Familia y los Simpsons que es como media hora de como Homero con el otro weón peleando a combo que es un chiste muy recurrente en Padre de Familia no nada no como que me quise matar no hicieron uno con Futurama que también es malo me quise matar y no se me ha pasado se han sumado más motivos me quise matar desde ahí dos años después y dos años antes también no he visto el crossover con Futurama pero hay un cómic que es muy bueno que es de un crossover de los Simpsons con Futurama claro una parte sale como Vender punteándose una máquina de buclitzer muy amor que te gusta a ti si porque hay buclitzer me gustan los chistes sobre buclitzer me gustan los chistes sobre buclitzer yo pensé que lo de los Simpsons iba a dar para más no, si por eso yo dije yo dije no, mira justo un salvavidas tiraron el video del concurso que dije yo ¿cuál? Ignacio Barra dice el video que decía Cano el del concurso familiar se puede poner entre ellos a ver ¿está la tecnología? está la tecnología Ignacio Barra dice ahí el video que decía Cano hay una pantalla que es toda una pared etiquetada a New Radio arroba a New Radio como respuesta a New Radio ¡ay, no puedo! Ignacio López dice el sentido del humor ¿concuerdan en que los Simpsons es el símil tanto en humor como en característica a Malcolm in the Middle? no yo me acuerdo Cristóbal Soto dice los Simpsons se fueron a la estucha en la temporada en la que a March le ponen implante o sea yo creo que era una temporada donde ya era evidente que se había ido a la estucha perdón Cano no me acuerdo lo que iba a decir me estoy alimentando mal sin olvidar las cosas el pancito con queso en talca me hizo mal el oído del diablo el oído del diablo es que cuando el oído del diablo vamos con el video a ver el video más adelante más adelante aguante Bob Burgers ¿qué es eso? ah no dice agente pero yo creo que quiso decir aguante Valentina J aguante Bob Burgers es una serie también como de una familia que le he estado oyendo muy bien pero yo no la he visto todavía hay tampoco ah una que está en Netflix no es Big Mouth yo creo que tampoco la he visto está Big Mouth o Mexicana es for family hay una una que está en la familia mexicana no cacho Bob Burgers pero nunca la he visto como que siempre me la recomiendan pero llego a la casa y no la encuentro ni un lado y veo a los Simpsons y Borac Jack Horsman Borac Jack Horsman no sé cómo se llama Borac ese crossover no lo he visto con Borac con Borac hablamos del racismo y comparar a una persona de Medio Oriente con un caballo sabés que no nos ayuda en nada así que anda poniendo una luquita más ¿cómo se llama el actor ese? Sacha Baron Cohen Sacha Baron Cohen ¿la ha visto o no la vi? sí, sí la vi ya pero cálmate sí la vi es buena no es tan chistosa pero tiene harto insights espirituales sí y creo que ese es el gancho de la serie y puta buena no me reí muchas veces pero lloraste harto lloré harto ¿lloraste? sí soy bueno para el llanto pero tú estabas llorando antes de empezar a la serie sí, dos años antes y dos años después ¿y con los cintos lloraste con él? no de la risa lloré pero de la risa Joaquín Muñoz dice me da miedo que llegue un momento en que Rican Morty se vuelve a fome y yo creo que en la tercera temporada hubo un momento donde uno dijo esto se fue a la chucha no, lo que pasa es que está muy arriba la balada sí está muy bueno hay capítulos de la tercera temporada que no no dejan nada siento yo exactamente el capítulo este que es como una especie de liga de la justicia o vengadores o el capítulo que es como Mad Max no pasa nada ni siquiera avanza la parodia a otras cosas no era típico como que en las temporadas anteriores siempre se presentaba como un concepto filosófico como algo que como que te volaba la cabeza de alguna manera pero sin embargo yo creo que la tercera temporada tuvo claro tuvo capítulos fome pero los que eran buenos eran mejor que los de las temporadas anteriores yo no la vi entera bueno no sé si tú viste el de las cuentos en la ciudadana buenísimo 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 como cittles of tables una cosa así es una de los pocos episodios de serie que tiene una calificación de 99% en internet muy bien otra vez mira dejarte el dato tan bueno que vamos con el video de Salorreyes trabajar un poco este es el festival de viña esto es viña este es lo que lo que mostraron en Twitter hola no no eso es lo que mostraron en Twitter el otro el otro video amigo en Avalon el de arriba el de arriba con mucho cariño y mucho respeto y más adelante no será bueno veamos esto si no lo que pasa es que mando dos videos que lo mando por el whatsapp mejor de la radio ya Ignacio Barra podemos mandar ese video el whatsapp por fa y el whatsapp te lo decimos a ti lo cual es el más 569 5862 4039 me parece correctín el salito del humor tal cual que eso que pasa wea mario que dice rick and morty ya está home voy a horseman puro golden no christopher sánchez a mi me gustaba regular show hasta la tercera temporada después se puso home y cambiaron la trama drástica es bueno a mi me gusta mucho rick and morty la tercera temporada tenía agua muy buena porque la gente siempre ya no me gusta esto ahora me gusta esto que te guste todo porque no puede gustarte nada igual también o que te guste más o menos un poco algunas cosas o algunas cosas claro yo con la música soy así me gusta una canción de un grupo y la otra no escucha nada chico porque no te gusta la música ojalá que esté pasando un buen cumpleaños con esa persona le propongo un tema cuál es el tiempo que hay que esperar para hacer chistes de una catástrofe o un tema muy sensible eso va a un tema como para me arreza como los auditors tratan de cambiarnos la pauta oye le propongo un tema no cuánto rato tiene que pasar para que alguien mande algo así que funcione esto cuenta que nos riamos esto cuenta como una catástrofe claro ya nos reímos de él Luis y K tenía un chiste que si también esto tiene un chiste de estas cosas ya sigamos adelante no pero él tenía un chiste de ese mismo que era como ya es el nigga igual tenemos claro que era como que él catalogaba a las personas que tan buena persona tú eras era el tiempo que tú te demorabas en pajerte de después de las torres gemelas que se cayeron demorabas un día dos días y en el cuento se demoró ese pajente que se cayeron las dos torres bueno y se comprobó que no era tan buena persona y al frente ¿cuántas personas había sido? y tenía chiste ya es que ese era su chiste de él uy si te vuelves bueno y si que a pesar lo mejor de la temporada el personaje de los de Vengadores a pesar de que el capítulo no es tan bueno ese personaje es muy bueno el Pupi Batco sí Pupi Batco con problemas con cómo te lo digo es que tenía problemas en su vida aparte claro cómo te lo explico con temas Pablo Caro recomienda la serie Mr. Peckles ah la del perrito la del perrito como asquerosa sí no la vi ¿no la han visto? Peckle Rick no yo he visto algunos capítulos ¿qué tal? es chistosa pero es como sordia como lo más sordio que puede ser un monito ¿como soap? no más sordio se trata solo de que es sordio y yo aguanté tres capítulos y después me puse a llorar es que tú no eres muy sordio no soy muy sordio más de la lágrima más del sentimiento eso soy tú tú eres más de los sentimientos sí bueno Caro ¿cuándo te presentas en algún show o algo? no algo cambiamos de tema ¿cuándo te presentas en algún show? oye esta sección que de último de último bloque es para la gente que nos decía que que hablaban con humor ¿se dieron cuenta que era harto con una cosa? retomemos el claro nos decían oye el sentido lo bueno usted hablaba en humor entonces vuelvan a eso ya hagamos eso hablan de serie hablan de película y eso estábamos haciendo eso estábamos haciendo pero después de uy no se puede dejar contento a nadie ese es el problema esa es la elección esa es la elección más importante ya no sabemos qué hacer o sea es que ya no sabemos qué hacer ¿qué quieren que haga yo? algo chistoso haz lo tuyo cuéntate un chiste cuéntate unos chisteretes cuéntate un chiste ya venga que es la peor hue que le puede pedir pero es que yo creo que la única persona que hace stand-up que yo le puse cuéntate un chiste es a Cano porque cuenta chistes habían dos amigos ese es golden ese golden no 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 ese golden es para cierre de show ese es para cierre de show ese es para cierre en el topo oye vayan a verme si quieren ¿sabes qué le pasa a los amigos? vayan a verme había uno que no estaba todo bien puros trailers mataron a los huevos uno lleva una torta cuenta otro chiste oye los karatekas ¿saben que existen los seruchos? mira si hay que ríe el escenario con la estampa le da otro toque es que es así oye ustedes se metieron ahí esta hueá es así yo no pienso salir no no yo lo estoy pasando bien oye los karatekas ¿saben que existen la herramienta o no? ¿la herramienta? la herramienta en general con la madera y todo yo creo eh puta ¿cómo era? eh el problema es que le creo que no se acuerda de su chiste eh oye si llevo un llevo un karateka en el hospital con una construcción en la cabeza estaba haciendo una casa pues mira como cuando uno escucha el chiste en frío es otra a ver cuéntenos ustedes su chiste no por eso no lo hacemos no por eso huele a ser los hueones caíste fue invitado hueón igual le saqué su carcajada o tai tomeao y por qué me emigré como que como que había una posibilidad de que sabéis que a lo mejor no digo oye que sí oye que dijiste vamos a hacer comida oye otra vez taico chino o semen semen se cortó la torre gemela oye le pasamos bien en talco ¿sabes? si oye pero ¿por qué seguís hablando de eso hombre? oye no sabía de eso pero oyito el diablo cuéntese lo que pasó en talco lo que pasa es que pasó el efecto primo que yo lo llamo ¿cuál es el efecto primo? el efecto primo que es cuando te quedas ahí en una pieza con un amigo o un primo y ahí es un hombre y ninguno de los dos tiene sueño claro y tratan de quedarse el mío y uno dice oye ¿estás ahí despierto? y empiezan a hablar y todo es chistoso pero todo pues era remate contra remate contra remate y de repente nos quedábamos callados una vez tuvimos un episodio así conmigo y después otro volvía con un amigo de concepción también nos fuimos a quedar allá y también mismo episodio efecto primo algo de lo que nos habla en la comedia los mejores chistes salen de ahí vayan a verme mi show es con la luz apagada todo tratando de dormir o te leemos o te leemos todo ese concepto solo para poder hacer un show acostado el efecto primo se va a llenar de hueones hoodie ¿y de qué se estaban burlando? no de la vida de la vida una guatona buena para la plata oye no probablemente estén escuchando no no creo si era una persona lo están escuchando era buena para la plata no para la radio una guatona capitalista buena para la Lucrecia oye recordad que este programa también es auspiciado por Barbería y Mostacho creo que es un buen momento pero es el peor momento mira mencionamos el semen el hoyito del diablo y ahora Barbería y Mostacho que nuestro invitado tiene un servicio gratis un Mostacho ¿en serio? una vez y es todo gratis pero igual primero se va a ir en auspicio ya así que trata de ir porque no me reí por la felicidad ¿viste? un servicio gratis y si vas está ubicado en Manuel Montt 2559 local 9 Ñuñoa con estacionamiento gratuito mira para el autito para el autito ¿cómo? ayer iba a decir hoy quita otra vez esto en un programa así así mismo vaya no sabemos cómo es entonces a todos los mandamos y que fue el que el resultado nos cuente lo invitaba anterior a Nio la Cintia la Cintia la Cintia buena cabrón escuchamos algunos whatsappitos uno tenemos uno así como para yo creo que Don Latón está mereciendo que le digamos Don Datón mira lo estamos logrando lo estamos sacando del hoyo que nosotros mismos te metimos oye ¿no tiene ningún show pronto? el lunes parece ya pues cuente el lunes parece no tenéis la info no me sé bien la fecha yo tengo el lunes yo tengo un show un sitio ahora mira ah sí ahora mismo Ignacio Sociedad se presenta todos los miércoles creo en el ah ahí en Santisabella metro Santisabella metro claro yo diría bueno ya está agotado su show me ha ido bien porque le ha ido bien ya y voy a estar todo yo hoteloneando ahí voy a estar abriendo el show entonces claro hoy día ya está lleno pero miércoles 17 de enero miércoles 24 miércoles 31 de enero las 21 horas meten un poquito de onda la weá 21 horas chucha voy atrasado no hoy día es 22.30 y los otros son las 21 horas ah mira sí Teatro de la Aurora así que saben ya todos los miércoles de enero Ignacio Sociedad está en el Teatro de la Aurora y hoy día va a estar abriendo el show sí yo voy a estar ahí y los miércoles también se tienen pocas lucas y no le alcanza a mirar a ver a su ciudad en Gran Refugio está Edo Vallejo con Cable a Tierra con gente presentando que va a cambiar en el Open Mic y hablando de eso el día lunes tengo un show en Rancagua con don Edo Vallejo Vallejo con Edo Vallejo en El Secreto que queda Miguel Ramírez 91 al lado del Televisa ese es el dato que te tengo así que la gente de Rancagua el día lunes es absolutamente gratis el show así que voy a estar ahí con Edo Vallejo y vayan porque es la primera fecha de varias más y la idea es que vayamos todos la idea es que los invitan a todos lados la idea es que robemos de aquí hasta yo quiero ir a Conce vamos a Conce vamos que no tengo muchas ganas de ir a Conce tú eres de allá sí y por eso no tengo ganas de ir a Conce bueno tú te quedas acá no creo que hay lugares buenos para presentarse allá pero no hay escena bueno y entonces tienes show o no tienes show tengo show pero no me sé bien la fecha pero no era el lunes creo que el lunes lo voy a estar publicando en mi twitter por si a alguien le interesa ¿qué es? arroba cano arroba cano ¿cuál es el letra? ¿cuál es el letra? no es que me hice twitter el mismo día que abrí tu twitter arroba cano ¿y instagram? instagram cano.saavedra ahí está ahí llegaste tarde sí ahí llegaste más tarde oye para los que estén de menos a Cintia Cintia se está presentando el 18 de enero así es en la esquina con su show solitario sí no solitario porque no vaya a haber público esperamos que haya mucho público esperamos pero su show en largo cinco luguitas oye para que vayamos cerrando el programa vamos con el video de Sal ahí mira mira lo que me pone mi show ahí está no cancharon la rapidez usted te cuento que si sacudiera por el tiempo y hubiera salido solo yo yo le gano a esta güey abrí un pato y te hubiera competir de nuevo es que humilde porque no me pasaron el cuaderno ojaná oye lo primero que es que cuando me fui yo pasen un cuaderno con un lápiz y no me lo pasaron punto y el único que habla habló y como las güeyes lucho y me dicen ¿cómo no han hablado los ocho? si él habló como una güeya y los tres que aceptaste yo te lo llevo y la familia igual se defiende y él tenía todos los colores yo las tres buenas que te dije te las dije yo porque la Yola me las iba a contar oye escúchate te vas a picar de nuevo yo te vas a picar de nuevo escucha si no se trata que evito el caucho de tu gato cansado de nuevo escúchame verde sea el paso Yola que pasa con el verde sea el paso tan violento que este es violento que pasa con el rojo disco pare disco pare este era toda la güeya pero aquí el culo estaba así mira pero mira no te preocupes escúchame el culo estaba así mira ese espeso entonces estaban como así como estaban mirándose en la tele estaban mirándose en la tele no güey no güey no güey no güey ¿qué fue uno? esto fue fue no no pero hay que verlo en la casa claro que culo estaba más chupado el culo cuando tú pero yo ¿dónde se grabó esto? ¿por qué esto está registrado? como que era su familia yo creo pero creo que algo de esto salió en vivo en su momento yo creo no pero es que a lo mejor estaban con una cámara con el celular grabando no está ahí güey a la otra familia con la que están compitiendo le tocó el Puma Rodríguez como una güey así lo trató súper bien titán pero hablando de violencia es cuático que el loco cuando la mina habla le baja las manos y le sube la boca como o sea le calma el cuerpo y le cierra la boca para que no hablen y se muevan la anuló en dos movimientos loco cuático bueno en este video está peleando con una familia porque está en programa de radio a gente no lo está viendo necesariamente si se nos olvida que no somos youtubers no somos youtubers somos radios bueno aquí Salor Valle se está portando medio mal con una familia clase media baja que quería aspirar a ganar qué o no sé cuál era el premio a la babor a la babor 20 lucas 20 lucas quieren aspirar a que se fuera Salor Reyes en este momento a lo mejor aquí Salor Reyes quería aspirar marihuana a lo mejor aquí a lo mejor aquí es cuando mata al hueón ah claro estaba matando a un hueón en una televisión estaba aquí cuando se robó al perro aquí está la familia que le dijo a usted me gusta porque usted mueve la masa oye vos me bebís dos kilos de maicena con chetumán y le hacen una mexicana él hace una torta con él y todo cansa y la nariz todo cansa y se huele y se pierde estaba contestando el hueveo y ustedes eran mis sapos esta parte era buena yo estoy a cargo del hueveo escucha un poquito escucha un poquito usted eran los sapos y usted no es que hay un sistema de anotación entonces yo les voy a decir el verde y el amarillo no porque él tiene todo un sistema que teníamos ahí de estrategia ¿cierto? entonces así tiene que estar oye pero ha hablado todo el rato él que paja este bueno imagínate presidente vocal de mesa vamos si no se pierde a los votos yo en la televisión soy boco las pajaronas las cosas así quebrándose para mochar el caracho para allá para dar cuenta que ese personaje que hemos estado haciendo durante mucho tiempo siempre fue Salorreyes es Salorreyes oye oye quiero aquí hablamos harto de Salorreyes de Salorreyes un conche su madre desgraciado dejemos claro que no es que lo encontremos un buen episodio no lo hablamos en ningún momento nos reímos pero sigue siendo por eso eran aportes involuntarios a la comedia claro exactamente Cristóbal Soto dice ya conchito Mare exijo un video de Salorreyes en cada capítulo vamos a estar haciendo la búsqueda estamos llegando al final del programa recuerden que tengo el show el lunes en Rancagua ahí te la tiro oye Sivo muchas gracias un placer haber estado de vuelta acá no ocurrió como el charola como fello como fello está bien cargado además pero mira el TJ Simpson dice que gracias al efecto primo es que se lleva bien con sus primos efecto primo existe el falso gordo puta que le ha ido bien lo amo ¿quién es el falso gordo? Sosia yo creo Sosia ah sí ese es falso flaco la verdad sí falso flaco falso flaco no será está flaco ahora es verdadero flaco está siendo ahí ¿lo has visto para hablarlo a mí? boxy no falso flaco o eso por eso me digo hoy estoy gordo hoy día ve la boleta mal apretada no este es cano no eres tú soy yo no es cano uy todos viéndolo ahí la hueá pongamos un poquito profesionalismo esto ya mira si yo soy el único que estaba respondiendo están viendo la tele ya y si vos aquí yo soy el güero por el huevo por el huevo ustedes eran los sapos si yo soy el huevo vos tenís que poner la música verde amarillo hay un sistema aquí en la balón aquí hay un sistema de anotaciones no vas a llegar y vas a meter la respuesta pajarona ¿estabas matando un huevo? eso querés que te dijera que estabas matando un huevo? uy que hablan que hablan fuerte mientras más chistoso más fuerte descubrí si le voy a gritar no 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 ¿tienes una publicidad? no estamos tengo una bolola a ver oye ya estamos escuchamos todos los miércoles a las 8 de la noche de 8 a 9 y media entre 9 y media y tampoco nunca era 8 así que ya y tenemos el frasquito cuando digamos algo mira ¿y qué pasó? ¿qué pasó? ¿y llegó alguien a Lucas? claro mientras quitaba y la noche de semana traigan comida de verdad zanahoria sin azúcar ¿qué es esto? zanahoria yo vi el comité lo que pasa gallete de sobra lo estoy tratando de cuidar cuándo eres puleado muchas gracias buenas noches uy gracias por la invitación gracias Cano Saavedra te queremos mucho Cano gracias por la invitación y ojalá que yo lo paso muy bien ojalá lo haya pasado bien la persona de cumpleaños igual que tú quedaste con él sí sí es mi pensamiento me gustaría que volviera la próxima semana pero me retaron porque yo quería que todos estuvieran acá si por ti estuvieran todos volví todos los que vienen y después tú tuvieras 20 personas yo vengo cuando quieran ya te vamos a estar avisando vale muchas gracias ya nos vemos que estén bien muchas gracias a todos por escuchar gracias a la gente que escribió en Twitter saludos a todos chau chiquillos cuídense queremos a los Chili Peppers queremos a los Chili Peppers j Господ�